1, 2, 3, 4 Soy difícil de amar y menos tomar Se hizo un viaje de salida Dar, dejar que apagas Soy de mi confianza, un barco al aire Y el mundo en el costo nada después de ir mal ¡Vente en el costo nada después de ir mal! ¡Irmaa! Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go.